Hola, muy buena gente. Bienvenido a este vídeo en el que quiero enseñaros a hacer más visible nuestro punteo de ratón. Esto nos puede valer para hacer tutoriales o presentaciones. Es bastante fácil y se hace en la misma ventana de opciones de las propiedades del mouse. Vamos allá. Vamos al cuadro de búsqueda, a la lupa y vamos a escribir mouse. Vamos a la configuración del mouse. Ahora vamos a ir en la parte derecha, superior, opciones de mouse adicionales. En la ventana que se nos abre vamos a opciones de puntero. Y aquí está todo lo que podemos hacer. En primer lugar vamos a mostrar la ubicación del puntero al presionar la tecla control. Esto nos va a hacer pues que al pulsar el control pues nos va a aparecer aquí como un círculo que va a hacer que la gente que esté viendo nuestro escritorio pues sepa dónde está el ratón, en qué parte. También mostrar el rastro del puntero. Eso también va a hacer que se vea bastante más. Y por si no fuera poco, también tenemos esto de punteros. Esta pestaña. Aquí podemos cambiar, bueno, hacer más grande el puntero. Vamos a aquí donde dice selección normal y hacemos doble clic con el botón izquierdo del ratón. Y ahora seleccionamos el puntero que más nos guste. Aunque en realidad es conveniente que pongamos uno de estos tres, porque los otros significan otras cosas. Tenemos el tamaño pequeño, el mediano, que es el que tengo actualmente y el grande. Yo os recomiendo, si vais a hacer tutoriales y conviene que sea visible el ratón, pues doble clic en el más grande. Y luego cuando tengáis todo esto, pues le dais a aplicar. Luego aceptar para salir y ya está. Bueno, ya se ve que tenemos el ratón más grande, o sea, el puntero del ratón más grande. Tenemos que cuando queramos que sea todavía más visible, le pulsamos control y se va a abrir el círculo este, parte de antes. Y bueno, y el resto del ratón parece ser que no lo ha activado. Así que voy a volver a activar otra vez. Disculpen. Y bueno, pues nada más. Ya es casi Navidad. Desearos felices fiestas y que nos veamos por aquí pronto. Un like si os ha gustado y si tenéis alguna duda o si queréis que haga algún tutorial de algo, pues en la cajita de comentarios lo podéis decir. Chao.